Voy a comentarles la novela más reciente de Isabela Allende. Todos saben que Isabela Allende nació en Perú. Tu primera infancia la pasó en Chile. Después se exilió a Venezuela y en 1987, desde 1987 vive en California. Comenta la autora que hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Entre ambos hay un tiempo para recordar. Eso ha hecho en estos días de pandemia, escribir, para dejar como un testamento literario. Violeta es la historia inspirada en su madre Francisca, que falleció a los 98 años y con quien intercambió 24.000 cartas. En su nuevo libro, el tema, la escritora hace una estructura sobre carta, epistolar. Violeta es una historia épica. Narra la vida de una mujer centenaria, que le cuenta a su nieto los percances, sus grandes amores que hicieron su vida excepcional. Desde los principios de su vida, la marcará acontecimientos extraordinarios, pues todavía siente las ondas expansivas de la gran guerra, cuando la gripe española llega a la orilla del país suramericano, en el momento de su nacimiento. Le cuenta a su nieto que gracias a la percepción de su padre, la familia saldrá ilesa de la crisis por confrontar el nuevo percance después de la depresión que altera la vida de toda la familia. Su familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí, Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente. Violeta recuerda los devastadores desengaños amorosos, pérdidas terribles, inmensas, pero también alegría. Violeta rememora bien los momentos de prosperidad que moldearon su vida, los grandes sucesos de la historia, las luchas de las mujeres, el auge y la caída del tirano. Y en última instancia, la pandemia. Su vida empieza con una pandemia, la gripe española, y termina con la pandemia del COVID. Muchas gracias.